Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres el rey, eres el rey, eres el rey. Te adoramos hoy, aleluya, te adoramos hoy, eres el rey. Te adoramos hoy, aleluya, te adoramos hoy, eres el rey. Te adoramos hoy, aleluya, te adoramos hoy, aleluya, te adoramos hoy, eres el rey. Te adoramos hoy, aleluya, te adoramos hoy, eres el rey. Te adoramos hoy, aleluya, te adoramos hoy, eres el rey. Te adoramos hoy, aleluya, te adoramos hoy, eres el rey. Gracias por ver el video.